Left on Earth De amor, de pasión Toda noche tu vampiro yo soy No me ves con la estaca De tu desprecio en mi corazón Y ya cayó la pared de la noche sin estrellas El castillo de las sombras te espera Por el amor que te profeso Te llevaré a mi mundo eterno Tú sabrás la letanía Para invocar la esperanza no haya el sol Entraré por tu ventana Me muerdo tu cuello Quiero hacerte sangrar De amor, de pasión Esta noche tu vampiro yo soy No me ves con la estaca De tu desprecio en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! De amor, de pasión Esta noche tu vampiro yo soy Tú me ves, por la estaca De tu desprecio en mi corazón Esta noche, esta noche Tu vampiro yo soy Esta noche, esta noche Esta noche tu vampiro yo soy Esta noche, solo esta noche Tu vampiro yo soy Esta noche, tu vampiro yo soy Tu vampiro yo soy Tu vampiro yo soy Tu vampiro yo soy Gracias por ver el video.